Esto ya está, vamos a tener nuestras tres láminas, en un momentillo, bueno vamos a llevarnos algo de comida también, vamos a llevar jarabe, estas dos de jarabe nos vamos a llevar también, vamos a llevar estas dos de jarabe, que más, no sé si llevarme apipasta o llevarme bifonda, que hago chicos, bifonda, llevo bifonda esta, vamos a llevar un par de apipastas, solo un par de ellas, porque tendrán comida, pero por si acaso, vamos a llevar un par de apipastas, y ya está, falta los cuadros, que más, 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 pues ya está, no creo que haga falta nada más, tendrán comida, hace una semana, no creo que se haya acabado la comida que le pusimos, bueno, pues nada, chicos, nos vemos en el condenar. Muy buenas, chicos, y bienvenidos un día más, una semana más, a mi tiempo apícola, chicos, bueno, hoy vamos a revisar que las reinas que se han fecundado los núcleos, y vamos a hacer alguna cosilla más, así que, acompañarme, venga, vamos. Bueno chicos, vamos a abrir la colmena, a ver qué tal le está, vamos a coger herramientas, vamos a coger las herramientas, a ver qué tal, qué tal va. Bueno, vamos a ver, un poquito de humo también. Lo dejamos a un lado. Vamos a echar humito. Los padres están comiendo todo. Estas, a ver si ponen ya. No ganas de que pongan ya. A veremos cómo anda. Sacamos la pipasta, sacamos la polus, vamos por aquí. Amamos un poquito. Hoy hace viento, compañeros, hace bastante viento. Vamos a sacar algún cuadro y vamos a ver si la reina le ha dado por poner o no. De momento, este va fuera. Néctar, chicos, todo de néctar, algo de polen. Vamos a dejar aquí, este último del cuadro. Odio los días de viento. Se me va hasta el gorro. Bueno, vamos a ver aquí. Están estirando aquí. Están estirando la lámina que pusimos. Descartamiento. Dejadlo para aquí. Vamos a ver si nuestra reina ha empezado a poner. Si se ha fecundado bien o se ha fecundado. Hoy lo veremos. Veamos si hay huevo, no hay huevo. Aquí veo... Vamos a ver. Vamos a ver... Pues chicos, de momento no veo, eh. De momento no veo puesta De momento, compañeros, no veo puesta Hostia No veo de momento nada Vamos a ver la otra Un poco de sensualidad De puesta no veo No veo puesta No, esto es todo de miel Fijaros que es cuadro de miel No, no Esto es de miel De momento, este De momento nada De momento nada, chicos No sé cómo se me escuchará Porque hace viento hoy Hoy hace un poco de viento No sé cómo se me va a escuchar Pero bueno Vamos a poner el cuadro La semana pasada hicimos algunos errores Algunos errores Como dejar sin comida al núcleo Me di cuenta en el vídeo, compañeros Como dejar sin arropar un cuadro de cría Entonces Cosas que uno ve Cuando está Viendo los vídeos Vamos a intentar no hacer ningún fallo más Vamos a poner la comidita aquí Y vamos a cerrar Vamos a cerrar Vamos a cerrar Ahí está Pues nada Vamos a la siguiente Compañeros Vamos a ver el otro El hermanito A ver si se ha adelantado o no se ha adelantado Vamos a verlo A ver qué tal A ver si se ha adelantado o no Está para un lado Y bueno Hoy estamos probando el trípode Mirad Se han comido Todo el proteico Todo Mira Está fuera Queda con el proteico Hasta El proteico ha volado Veo Ha volado Bueno Vamos un poquito Y el trípode Se acaba de caer El trípode Se acaba de caer Bueno Vamos a ver si no Lo tengo que volver a poner Bueno Vamos a ver este Néctar ¿Veis? Está saneado todo de néctar ¿Lo oís bien o qué? ¿Es de ahí? ¿Sí, no? Pasada Vale Este Lo vamos a apoyar aquí En su cuadro Ahí en su tapa Ahí está Vamos Y esta por ejemplo La puedes empezar a poner Aquí están estirando Una señal Buena señal Vamos a ver Vamos a ver esta De momento De momento De momento No veo nada No me siento aquí Tampoco chicos No me siento nada aquí Está como la otra Vamos a ver Vamos a ver Me siento muchísimo Néctar Pero muchísimo Todo es néctar Vamos a ver Vamos a abrir la última Vamos a abrir la última Esta está igual llena de néctar Que era de néctar Podríamos ver la reina Pero no la vamos a ver Bueno Ni esta ni aquella Vamos a esperar un poquito más Es pronto Bueno pronto Ya tendría que empezar a poner Ya tendría que empezar a poner Pandabeja tendría que poner A poner por aquí Por esta zona La tienen sin poner Sin poner néctar Seguramente La estén preparando Para su reina De momento nada chicos Vamos a dejar A su sitio De momento nada Esta la están estirando Y esta de néctar A su sitio La vamos a dejar ya Su comidita De momento no pone No veo puesta De momento chicos No veo puesta Así que nada A su sitio Y hasta la semana que viene La vamos mirando Semana a semana Otra Bueno Vamos al enjambrito Pequeño Que lo que vamos a hacer Es pasarlo A un A un núcleo De aquellos que son de plástico Quiero probarlo A ver como va Con este pequeñito A ver la evolución Y Y vamos a ver que tal A ver Vamos a ver que tal Vamos a ver esta A ver si Vamos a ver Un poco Esto está Vamos a ver Estos cuadros son muy feos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar De sitio Vamos a poner Esta colmena Queremos que no se la lleve El viento La colmena Esta Vale Así se ha quedado Le hemos puesto Tres láminas Al núcleo Y ahora le vamos a poner La comida La voy a poner aquí Que a este no le habíamos puesto comida Acordaros Entonces Le vamos a poner comida Vamos a poner comida Vamos a cerrar Y ahora le vamos a poner Y ahora le vamos a poner Una piedra Adiós Y ahora le vamos a poner 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 Pues nada chicos La vamos a dejar aquí Con una piedecita Que se vaya entrando Y vamos a mirar La otra A ver si no apague el humo Vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a mirar Que tal va Le va Bueno A ver Este es el núcleo Este es el núcleo De enjambre que hicimos A ver si ha puesto No ha puesto Esta Esta tendría que haber puesto Chicos Chicos Esta tendría que haber puesto No hay día malo De aire No hay día malo De viento Bueno Espero que me escuchéis bien Si no levantar un poquito más la voz Y ya está Aquí Se han dejado la comida Pero se la vamos a quitar Mierda Uy Se me ha caído Nada Lo recupero Después lo sacaremos Si no va a haber un pillaje Ahí de la leche Vale Le sacamos la mina Aquí veo que No le hacen el caso El caso le hacen Vale Vamos a ver esta Tampoco Vamos a ver aquí Buenas chicos Y veo que No muento nada Tampoco No muento nada Están resistiendo Los enjambres Están resistiendo Aquí tendría que haber huevo Tiene que estar a punto ya Tiene que estar a puntito Tiene que estar a puntito De poner Pero no la veo No la veo puesta No veo puesta Compañero A ver En esta Pues aquí sí Bueno chicos Aquí sí que hay Aquí está todo lleno de huevo Bien Con el enjambito hecho Enjambito hecho Está todo hecho Lleno de huevo Chicos Muy bien O sea que ya se puede decir Que tirará para adelante Está todo de huevo Genial 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 Victoria Este enjambres Ya tiene huevo Yo sabía yo Que no tardaría mucho Que no tardaría mucho Este es el que dije yo Que tenía que poner Antes que aquellos dos O sea La semana que viene Aquellos dos Tendrán Tendrá puesta seguro Se ha quedado Como los ratones Bueno Esto de aquí De aquí Y cerramos Muy bien Esta Ya tiene reina Está poniendo huevo El primer enjambre Que hicimos Con huevo Bueno Vamos a por el otro Vamos a por el otro Vamos a por el otro Ahí está Vale Este bolsillo Vamos a ver este Vamos a recordar Cuál era este Vale Esta es una madre Esta tenía A ver Déjame recordar Vale El segundo enjambre Este es el segundo enjambre Que cogimos en casa Que a veces Se me va a la olla El segundo enjambre Que cogimos en casa Vale Vamos a sacarle Esto La pasta Es el segundo enjambre Queda también Pequenito Un agujito de humo Vamos a sacarle Con cuidadito Como no hay abeja La podemos poner ahí Vamos a ver Vamos a ver Este de miel Están tirando de miel Vale ¿Veis? Mucho néctar Han roto todas las realeras Vamos a ver O no Ahora no sé si Bueno Es igual Ya no sé cuál es Uno Ahora tengo que marcarlo Este es el enjambre Nos hemos equivocado Nos hemos equivocado Este El primero El enjambre Este es el que partimos Exacto Este es el enjambre Me he equivocado Chicos Este es el El que parte El enjambre El segundo enjambre Pues se está poniendo Tan rápido Y este Este es el El que tenía que poner La reina Ahora lo veremos Aquí Atrás hay una realera ahí Que no me gusta un pelo Vamos a ver No me gusta un pelo Vamos a ver No está cebada Y este es el enjambre Que teníamos que poner Que teníamos que poner Es como aquellos dos Nos hemos confundido Tengo que marcar las colmenas A ver Tampoco veo que pongan No entiendo nada Bueno No sé Estarán preparándolo Estarán No tengo ni idea Pero aquí no hay huevos Aquí Tampoco Aquí tampoco Vamos a dar otra vuelta Aquí no hay huevos Vamos a dejar A ver en esta No hay tampoco Vamos a dejarla Nos hemos hecho ilusiones Ahí todo Iba yo todo encorilado Y me parece a mí Que 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 este era el enjambre Ay, ay, ay En este momento nada Están preparando Lo que veo Que están como preparando La Están como preparando El terreno Se puede decir Eso parece La sensación que da Están como preparando El terreno Vamos a poner esto aquí Su comidita Están como preparando El terreno Amigos Bueno, vamos a cerrar Nada, del momento Del momento no veo Los tres enjambres No, todavía no han puesto Todavía no han puesto las ruinas Se mete o no se mete Se mete en sí Se mete en sí Vale Vamos ahora al primer Chicos Primer enjambre Vamos a Hacerlo Primer enjambre Cogimos en casa Vamos a visitarlo A ver qué tal Este va Este seguro que irá Con una moto Seguro que irá Como una moto Como una moto Como una moto A ver No puedo abrir Ahora Mirad Como una moto Mirad Chicos El Bifonda El Bifonda El Bifonda Lo que le están haciendo El Bifonda Mirad lo que le hace Al Bifonda Me gusta El Bifonda Por esto Porque hace como De poncho Si os fijáis Hace como De poncho Y las abejas Quedan resguardadas ¿Veis? Vamos a abrirlas ahora Vamos a abrirlas Y veréis qué tal Hace un poco de poncho Y va a que no vea Si que es verdad Que está Que es un poquito Más dura La comida La comida es un poquito Más dura Pero va bien Vamos a ver Sacamos este aquí Este no tendrá nada A un lado Y esto eran láminas Que estaban estirando Esto es todo Miel Miel Se está nublando el día Así estaban Así estaban Las compañeras Aquí ya veo Todo esto De huevo Todo de huevo Está esto Así yo la reina De casualidad Este está todo De huevo Por un lado Y por el otro O sea que Bien Vamos a ver Ya el último cuadro Eran láminas Le puse todo Láminas Acordaros Y este Están metiendo Miel Y asquito De huevo No sé si lo podéis ver A ver Como lo podéis ver Ahí se ve Ahí se ve Está todo lleno de huevo Está todo de huevo Chicos La reina no la veo Pero está todo lleno de huevo A su sitio Este ya veremos A ver Le va a pegar una explosión Como digo yo Vamos a dejarlo tal cual está La cría va a estar aquí La cría va a estar por aquí Ahí Seguimos Le ponemos Su comidita Que se la caben Y esto no pare El ritmo no pare Está plagado de huevo Plagado de huevo está Este enjambre Pero plagado Bueno Vamos a ver Si puedo Este es demasiado justo Y ahora Vamos a ver El 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 de la colmena A ver que tal le ha ido Esta semana Vamos a ver la colmena ¿Qué tal le ha ido? Bueno Ahí está Se tira nada por la pipasta plus Que es una pasada compañeros Es una pasada Es una pasada lo que llegan Vamos hasta aquí Ahí Pues Aquí le he traído un par de cuadros Un par de láminas Que lo que vamos a hacer Es pasarlo A ver Un poquito de humo Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Están hasta las trancas De cría A un lado A ver las láminas Que pusimos En una semana La han estirado En una semanita ¿Veis? En una semanita La han estirado Este como sigue así Le pegamos un tajo La semana que viene O la otra Cien par de semanas Eso está Polen Polen Y criando Muy bien Y por este lado Lo mismo Lo mismo Está esto Me gusta Me gusta Vamos a ver La láminia que pusimos Las dos láminas Que pusimos Vamos a intercalar Mirad Mirad la lámina Que pusimos Que bonita está ahora Y llena de huevo Señores De arriba Abajo Esto sí que está lleno Madre mía Ya digo que esta Va como un ciclón Esta va Como un ciclón Madre de Dios Madre mía ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle Lo que tenía que haber hecho Es la semana pasada Arroparla Que muchos compañeros Me lo han dicho Con otra Pero bueno Vamos a dejarla así Le ponemos dos láminas Y no le vamos a poner Ni comida Con la que tiene Es suficiente Vamos a ver Vale Bueno Vamos a ver La otra La famosa Le vamos a poner La colmena Pollo escayolado La colmena Pollo escayolado Le vamos a poner Pollo escayolado Sí señor Sí señor Colmena Polmena Pollo escayolado Vamos a ver que tal ¡Epa! 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 ¡Se ha cerrado esto! ¡Ahí lo he olvida! ¡Me puse una funda! ¡Mirá cómo está! El pollo escayolado Ahí está Está a reventar A ver ¿Again momento! Aquí es otro 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 Que ¡Mucho está esto! ¡Madre mía! ¡Eh! Mirá cómo está esto Estos se han comido y este también ¿Qué voy a hacer? Esto está lleno de miel Esto lleno de miel Me pongo de rodillas ya Esto está todo puesto Chicos, está todo, 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 todo el cuadro lleno de huevos Todo el cuadro A ver aquí Igual Madre mía Esta es la semana que viene y hay que partirla Hay que partirla Si vi los pollos que lloran no la partiré Es que no le veo Esto se la... No, partir no la partiré Lo que voy a hacer es coger la abeja Aprovechar la abeja A ver en su sitio Y que van Van como un tirón Lo que vamos a hacer es Coger toda la abeja Coger toda la abeja Matarla a las reinas Y hacer dos núcleos Las voy a poner súper potentes Uno de tres Y uno de dos Aprovechando Aprovechando todo Vale Le vamos a poner una de jarabe La ponera bien fuerte La ponera bien fuerte No van a tardar nada Que ya está también le vamos a poner Un poquito Se le tampa el cuerpo el jarabe Veas ahora Esto también No me he acordado Le vamos a poner también el jarabe Lo vamos a partir Contra más Contra más Chicha le metamos Pues Mejor Ahora sale un poco de jarabe Un poco de jarabe Un poco de jarabe Ya que en cuanto lo vuelan Se acabó las ripas tablos Se acabó Y cuanto lo vuelan Se acabó Y cuanto lo vuelan La caracol La caracol ¿Se acuerdan de la caracol, no? La que no se mueve Y va pa'lante Pues vamos a ver No se sale en la caracol No se sale en la vuelta Ahí esta, que grave Muy bien Vamos a ver Caracol, menos caracol ¿Cómo le va? ¿Le va bien? ¿No le va bien? Vale Vamos a abrirla Parece que hay abecita, pues están atacando Vamos a ver Bueno Bueno, bueno, bueno ¡Qué huevos! ¡Esto está creciendo! ¡Esto está creciendo! ¡No me digáis que no! Tiene esto lleno de huevos, está operculando ya ¡Guay! ¡Guay, guay, guay! ¡Guay! Aquí me ha querido una picar ¡Mira, pobre! Vamos con las manos, porque, mira Aquí también tiene algo operculado Va poco a poquito Pero va haciendo Va haciendo Va haciendo Bueno, yo no tengo prisa No tengo prisa, compañeros O sea Todas las colmenas van así para partirlas, partirlas, partirlas A partir de mayo No parto ni una O sea que Es decir Tengo todo este mes de abril Y mediados de mayo Ya después ya no, porque hay mucha velutina Y la que salga se la van a cargar Entonces Hasta ahora tenemos Tenemos ventaja Porque hay muy poquitas Ahora os enseñaré la trampa Que está Está la trampa De velutina reina Exagerado Ahora os la enseño Ahora os la enseño porque vais alucinados Bueno Ahora os la enseño Bueno, mira chicos Os voy a enseñar Os voy a enseñar La trampa Una de las que hay aquí Porque es que hay Es exagerado ¿Dónde era? Aquí Yo creo que era aquí Mira Sí, mira 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 Aquí hay una queriendo salir Pero es que está Lleno Lleno de velutina No sé si las podéis ver Está el bote lleno Aquí hay una que dice ¿Qué quiere salir? Pues no vas a salir Este bote está triunfando Y aquel también Aquel también ha cogido bastante Bueno Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Hace mucho viento Y nada Espero que os haya gustado Que sigáis apoyando el canal Veo que os gusta Vamos a mirar que se vaya metiendo bien en esta Esa que la hemos cambiado A núcleo de Este núcleo de plástico De poli No sé qué No me acuerdo Como se llama El material Pero bueno Se lo hemos cambiado Y veo que bien Van entrando poco a poco Ahora pondremos bien Y veremos como se comporta Vale chicos A ver Si hace magia Aquí tenemos la otra caja Que no sé si Habrá entrado algo ¿No? Ni la hemos mirado Ni nada De momento no Pero bueno Con estas imágenes chicos Me despido Un fuerte abrazo Mil gracias por estar aquí Ya os digo Sobre todo Compartid el vídeo Y suscribíos chicos Y el que no le guste No like No like Venga Un abrazo Hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil